Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Jornada familiar de reflexión y concientización sobre educación vial. La Municipalidad de Villa Mercedes realizó el pasado sábado una serie de actividades por el Día Mundial de la Seguridad Vial. Fue en el predio de Calla Angosta. Hubo una importante concurrencia de familias. Estuvo presente el intendente Mario Raúl Merlo, quien efectuó la entrega de los cascos que fueron sorteados. Hubo un show de música, mensajes de concientización y un circuito vial infantil, obras de teatro y sorteos. La jornada cumplió con el objetivo de concientizar en materia vial, formando parte de esta manera de la campaña lanzada por la Municipalidad. Interés general. Inscripciones para el desfile del 9 de julio. La Municipalidad de Villa Mercedes comunica que están abiertas las inscripciones para el desfile cívico-militar del 9 de julio. Acto central de la provincia organizado por este municipio. Las instituciones intermedias deberán inscribirse en la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad. De lunes a viernes, de 8 a 19 y 30 horas. El cierre de las mismas será el viernes 28 de junio, sin excepción. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios San Luis. Información en movimiento. Calvarioe Boeing. автомобilio. Compricio de진짜 ajstambiario.